El peso mexicano se apreció contra el dólar estadounidense este jueves. La divisa local avanzó ligeramente en un mercado que se mantenía atento a la información sobre el conflicto en Medio Oriente, en espera de cifras económicas locales y de Estados Unidos. El tipo de cambio cerró la jornada en el nivel de 19.3662 unidades por dólar, comparado con un registro de 19.4162 ayer con los datos oficiales del Banco de México. El movimiento significa una ganancia de 5 centavos o de 0.25% para la moneda. El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 19.5770 unidades y un nivel mínimo de 19.2919. El índice dólar del Intercontinental Exchange que compara al billete verde con una cesta de seis monedas subía 0.30% a 101.98 unidades.